Música Ese mundo que tanto nos apasiona no se detiene ni un solo segundo, es por eso que hemos preparado un programa lleno de acción, misterio y aventura. Pero nada de ellos sería lo mismo sin nuestros amigos, así que llama a los tuyos y pónganse cómodos, porque ya inicia un nuevo episodio de Game Central. Bienvenidos a Game Central, amigos, ya domingo 11 de la mañana, no se les olvide este nuevo horario. Estamos listos. Muchísimas gracias al Museo Tricay por invitarnos. Muchas gracias. Quedamos pendientes en la emisión anterior de qué se trata este museo y de verdad esta es solo una probadita de la realidad aumentada y de lo interactivo que puede llegar a ser este museo. Lleno de tecnología y arte, está sensacional. ¿Pero qué hay en Gameplay? ¡Ah, está listo! ¡Ah, está listo! ¡Solo así! ¡Solo así! ¡Solo así! No le crean, no le crean. Ni en mi calidad aumentada. No me mentiró. No me mentiró. Exacto. ¿Qué dices tú? Bueno, como decía un montón. Los Gameplays. Además de que esto es una realidad y todo. Los Gameplays. Los Gameplays. ¿El Ace of the Combat 7? ¿El Ace of the Combat? Ese. Ace of the Combat 7. Ace of the Combat 7 y el Mario U Deluxe. Muy bien, muy bien. Sí, pues traen un rollo con la Bowsette. Sí, unos cosplays buenos por ahí. Sí, ya sé a qué te refieres. Qué diablos. Hablando de cosplays, también vamos a hablar de las mejores duplas de los videojuegos, porque estamos en el mes del amor y la amistad. Entonces hay grandes duplas como, no sé, Dominic Santiago, Marcus Fenix, o como Sonic y Taze, ¿no? Pero yo les voy a hablar, no me voy a quedar atrás, les voy a hablar de anime, pero no les voy a contar todavía qué título es. ¡Sorpréndenos! Ya vas a ver, porque lo que sí voy a hacer ese amor es la pregunta central. La pregunta es, ¿cuál es su crush de videojuegos? Ándale. Yo les voy a adelantarlo de fuente, para que le piensen. Spoileanos el tuit. Pero el mío, ese es Cualeon Heart de Final Fantasy 8, ¿cuál de amor? Yo tengo un crush con su chamarra y sus dos cinturones. Ya sé. Ah, qué bueno que te te picas. Ah, bueno. Porque yo dije, bueno, tenemos que enterar. Hay tantas, ¿no? Chusis, Bayonetta, Mae. No, la verdad es que sí, 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 yo tengo muchos amores. Morrigan. Sí, hay muchísimos. ¿Ustedes les parecen un recorrido por este museo increíble? Vamos a ver, porque hay muchas cosas. Ya bajaron la aplicación. Ya, obvio. Android y iOS es gratis, está bueno. Hay muchas ilusiones ópticas. Esta es la magia del Museo Trikay. Como pueden ver, es una ilusión óptica en donde yo estoy parado en una piedra entre un Tyrannosaurus Rex y un Triceratops que vienen con todo para comerse. Pero si le agregamos una aplicación que se llama XR Museum, tanto para iOS como para Android, evidentemente gratuita, pues toma vida esta pintura que es increíble. Entonces, Rafa, por favor, hazme... Por favor, ahí está. Y justamente a través de tu teléfono celular y la cámara, evidentemente, pueden ver cómo tengo aquí un T-Rex, un Triceratops y unos Pterodactylops aquí volando. Increíble. Esto es la magia de la realidad aumentada. Es realidad extra, más bien información extra que nos muestra de la realidad como nosotros la conocemos. ¿Qué les parece si seguimos recorriendo este museo Trikay que está sensacional? Y con ustedes la gigantesca Mónica Cepeda, directora de mercadotecnia de Trikay. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, platícanos, ¿cuál es el origen del museo Trikay? Bueno, como tal, el museo nace en el 2010, en Corea del Sur. Nace como la idea de solo un museo de 3D, que es pura ilusión óptica. Lo que ya vino después, cuando crecieron en Busan, fue unirlo con realidad aumentada. Una empresa lo vio y dijo, yo lo quiero. Está sensacional, muy divertido. ¿Y para quién está dirigido este museo? ¿Quién puede entrar a este museo? Realmente puede entrar todo mundo. O sea, desde los niños pequeños que no necesitan una aplicación para imaginarse un dragón comiéndote, hasta la gente grande, que para mí es la que más se divierte aquí definitivamente, es el que disfruta, el que posa. Es que el límite eres tú. Tu imaginación aquí es todo. ¿Y cómo funciona? Digamos, traigo mi teléfono celular y bajo una aplicación y después... Es la aplicación XR Museum, aquí ahí tenemos wifi gratis, entonces ustedes se conectan, la bajan o la bajan en su casa y empiezan a disfrutar las 100 atracciones de realidad aumentada que hay. Tengo entendido que es el museo más grande que existe, el Trikai más grande que hay, ¿no? En el mundo. Así es, son 1800 metros cuadrados y somos el más grande en el mundo y el primero fuera de Asia. Entonces, el primero fuera de Asia, pero tampoco en Europa hay. Ni en Oceanía, ni en América del Norte, ni en América del Sur. Somos afortunados aquí en la Ciudad de México, tenemos este Trikai. La verdad es que es muy divertido. Mira, vamos a hacer justamente el ejercicio de una ilusión óptica. Como pueden ver, yo me veo muy chiquitín y Mónica se ve gigantesca. Pero, si hacemos esto... Bien, ¿qué tal? Ya Mónica se ve muy chiquita y yo me veo muy grandote. La verdad es que la pasamos sensacional, Mónica. Felicidades. Y bueno, pues vengan, vengan a las atracciones que tiene este Museo Trikai en la Ciudad de México que está buenazo, ¿eh? Buenazo. Y más si son geeks como nosotros y les gustan los videojuegos, la van a pasar sensacional. Muchísimas gracias, Mónica. No, ¿de qué? Los esperamos a todos. ¿Qué es tu trabajo? Está por encima. Gracias. Y bueno, ya llegamos al momento del gameplay, que el día de hoy vamos a jugar un juego que se estuvo posponiendo varias veces su lanzamiento, pero por fin en este 2019 ya está aquí, que es el Ace Combat 7. Así es, este juego de aviones que pues ya es medio famoso en el mundo de los videojuegos, ya lleva 17 entregas desde 1995. Sí, ya tiene su historia. Sí, cuando se llamaba Air Combat, en Estados Unidos y Japón siempre se llamó Ace Combat, pero sí, este juego ya... Ah, yo pensé que el cambio de nombre había sido como en todos, no sabía ser a todos. No, no, sí, en PlayStation así era. Y era un juego un poco arcade, en sus inicios luego se volvió más simulador, pero esta entrega vuelve a ser más arcade, y de hecho tiene el control invertido, entonces me está costando un poco de trabajo, no estoy acostumbrado. Y aparte de que estoy hablando pues siempre me cuento un poquito más de trabajo, pero... Otra cosa que tiene este juego es que trae el sistema este de Unreal Engine 4. Ajá, Real Engine. Ese mero. Ese mero. Que bueno, el chiste es que hace que las gráficas, que justo esto de las nubes y todo sea muy realista, todo lo, si lo ven en general es como un futuro realista tanto el paisaje como el rollo de los cielos super nublados. Ah, sí es. Está bien porque sí le tenían que echar ganas a las nubes porque es lo que prácticamente están viendo todo el tiempo. Tenían que estar bien hechas. Sí, sí, sí. Y lo que está padre es que también las nubes tienen su parte en el juego. O sea, si me mandan un misil y lo quiero esquivar, si me meto a las nubes es más difícil que me dé. Eso está padre. Sí, sí, sí. Que no hace más algo como visual. Exacto. Que también como una herramienta en el juego. Sí, eso es una de las cosas padres de este juego y pues sí es como para un mercado específico de estar dando vueltas, matando pues avioncitos. Me recuerda un poco al juego de Top Gun de Nintendo. No sé si lo llegaron a jugar alguna vez. Ay, pero hace mil años. Sí, hace mil años. Me acuerdo lo difícil que era aterrizar en ese maldito juego desde la primera misión. Eh, bueno, si se fijan, a ver, si no lo mato, tengo como que dar la vuelta y volver a buscarlo. Sí, sí, sí. Para los fans de los simuladores es una muy buena opción, un juego que se ha trabajado durante muchos años. Sí. Y por fin llegó a las consolas, está para PlayStation 4 y también para Xbox y para PC. Así es. Y también lo puedes jugar en VR, que yo moría por jugarlo en VR. Uy, así, así. Sí. Sí, sí. Imagínate jugarlo ahí. Mucho más inmersiva la experiencia, ¿no? Sí, aunque sí, no sé. Me imagino que podría estar medio, medio vomitivo tal vez. Pau, yo creo que no lo aguantaría, sí, ya se mareó, ya se mareó aquí. No, pero ayer lo mejor y ya como que, uuuh, y sí, no. Hay que probarlo, hay que probarlo, pero bueno, pues este, fue el gameplay y nosotros vamos a seguir con mucho que bien. Si entran, para que sigan muy bien. Fue para cerrar. Fue para cerrar. Fue para cerrar. Oye, ¿qué te parece si mejor nos vamos a ver el ranking? Sí, vamos a ver esta primer parte de las mejores duplas de los videojuegos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si bien el día de San Valentín quedó atrás, no quisimos dejar de homenajear a aquellas parejas y dúos que nos han marcado a todos los gamers. Así que en el número 10 de este ranking tenemos a esos inseparables cómplices de 8 bits que tantas alegrías nos brindaron. Caso especial de Booby y Bob de Bubble Bubble. A los cabernícolas favoritos de todos, Joe y Matt, así que el décimo lugar de este ranking está dedicado a nuestro Player 2. Ese amigo inseparable que siempre ha estado con nosotros. En el noveno puesto tenemos a un dúo de peleadores que sin ellos sería imposible imaginar los videojuegos de peleas de hoy en día. Ryu y Ken son de esos amigos con los que competirás toda una vida y que a pesar de las dificultades que el camino pueda presentarnos, siempre contarás con ese amigo quien te dará una mano y de paso una que otra patada para entrar en razón. Es hora de hablar del dúo tropical más famoso de los videojuegos. Didi y Donkey Kong llegaron con su primera aventura para el Super Nintendo, convirtiéndose en una de las parejas más dinámicas y divertidas de todos los tiempos. Y por si fuera poco, cuentan con una de las mejores bandas sonoras. Posteriormente se fueron sumando más y más Kongs a la pandilla, pero sin duda Didi y Donkey son nuestros favoritos. Y a la velocidad del sonido llegan Sonic y Tails al séptimo puesto de este ranking. Si bien Sonic por sí mismo vino a cambiar los juegos de plataforma de la época con su gran velocidad y niveles gigantescos, siempre los dejó con ganas de jugar acompañados, por lo que Sega puso manos a la obra y trajo a Tails para acompañar a nuestro hizo favorito, dando como resultado uno de los dúos más importantes de la historia de los videojuegos. Y en el número 6 es Bill y Lance. ¿Saben quién es Bill y Lance? Bueno, son los de Contras. ¿Se acuerdan de este juego ochentero increíble de las 30 vidas y el Konami Code? Justamente, esos personajes están inspirados en Arnold Schwarzenegger y en Sylvester Stallone. El número 6 de este ranking nos llega directamente de las salas de cine de los años 80. Se trata de Bill Razor y Lance Bean. Este par de soldados de élite fueron creados por Konami en el año de 1987, inspirados en Arnold Schwarzenegger de Comando y Sylvester Stallone de Rambo respectivamente, dando como resultado una de las duplas más explosivas y divertidas de nuestra infancia. ¡Suscríbete al canal! Malas noticias amigos, pues debido a la crisis que vive actualmente Activision a nivel mundial, casi 800 personas perdieron su trabajo durante la última semana, incluyendo a toda la división de empleados en Blizzard México. Un abrazo para todos. Este canal es seguro, nadie está autorizado para... Si estás pensando en comprar la nueva entrega de The Division 2, no lo dudes más, pues Ubisoft anunció que si eres de los que preordenaron la versión para PC, también recibirás un código para canjear alguno de estos juegos. Far Cry Primal, Watch Dogs 2 y Ghost Recon Wildman. A través de su videoconferencia mensual, Nintendo dio a conocer el remake de uno de los juegos favoritos de muchos old school gamers. Se trata de The Legend of Zelda Link's Awakening, mismo que será lanzado para el Nintendo Switch este mismo año. ¡Uf! Si ustedes supieran cuántas pilas AA invertí en este juego... Lo que inició como una broma en internet ha cobrado cada vez más fuerza, pues muchos usuarios colocaban a Daniel Radcliffe, famoso por dar vida al mago Harry Potter, como el sucesor de Hugh Jackman para interpretar ni más ni menos que a Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel. Tal ha sido la aceptación por parte del público que el estudio encargado ya lo ve con buenos ojos. Otro título que promete ser uno de los más importantes de este 2019 mostró un poco de su gameplay y vaya que nos dejó con ganas de más. Si no los creen, échenle un ojo a Sekiro Shadows Die Twice. En el quinto puesto de nuestro ranking nos encontramos con la extraña y muy divertida relación entre Nathan Drake y Elena Fisher. ¿Rara por qué? Porque los dos se conocen justo cuando Nathan intenta engañar a Elena para que financie su última expedición en busca de un tesoro. Y ahí las cosas no van muy bien que digamos. Sin embargo, el carisma de nuestro protagonista hace que la intrépida Elena caiga directamente en las redes amorosas de Nathan y poco a poco se vaya gestando una linda relación. En el cuarto puesto tenemos una de las relaciones que casi todos los videogamers recordamos con mucho dolor y es la de Dominic Santiago y su esposa, María Flores. La historia de estos dos personajes se remonta a la época en que los dos eran niños, mucho antes de que surgiera la batalla contra los locos. Por un tiempo su relación era todo miel sobre hojuelas, se casaron, tuvieron hijos, pero después los locos atacaron y raptaron a María, algo que dejó devastado a Dom. A lo largo de la saga de The Legend of Zelda en la que aparecen juntos Link y Zelda no siempre son amantes. Pero en Ocarina of Time su relación viene desde la infancia en donde poco a poco vamos viendo como una amistad deriva en un lindo romance digno de un libro de Shakespeare. Aunque después de derrotar a Ganondorf vemos como este amorío se pierde luego de que el tiempo regresa a siete años y Link vuelve a ser un niño. Es posiblemente la pareja más pero más melosa del mundo de los videojuegos y nos referimos a Mario y la princesa Pi. Sin embargo, la forma en la que nuestro fontanero favorito y su princesa derrochan amor es sin igual. Aunque muchos ya estamos cansados de siempre ver como Bowser a fuerza quiere casarse con Peach es innegable que seguiremos disfrutando de esta historia y los divertidos juegos de esta franquicia. Y en el número uno una pareja que derrocha amor Masterchef y Cortana. Y en el primerísimo lugar tenemos una de las duplas o relación más famosa de los videojuegos que hasta podríamos decir que es de amor y odio. Nos referimos a la relación entre Masterchef y Cortana. Cortana cuenta con grandes sentimientos como cualquier humano pues además de proporcionar información táctica al jefe maestro genera un vínculo emocional en toda la serie. Cortana es posiblemente la mejor novia virtual que cualquiera podría tener. Aunque a final de cuentas termine traicionando al amor por cumplir con su deber. Bueno, pues ya llegó el momento del segundo gameplay. Así es. Este se me hacía mucho, mucho, mucho y es el New Super Mario Bros. U Deluxe. International Super Star Soccer 3.14. Yo soy eso. Esos nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora te tocó a ti, Ivane. Si no, al rato me dejas jugar un... Sí, cortatelo. Deja que me muera y te lo paso. Pero bueno, este juego es básicamente como el Super Mario Bros. original. Trae, obviamente, sus upgrades, sus diferencias. Aquí lo que tienes primero es que puedes elegir un personaje diferente. Ya no solo es con Mario. Y trae estos dos nuevos personajes que es Toadet y Navit que es para jugarlo como en fácil. Le picas para entrar. Nice, nice. A ver. Y ahí vemos... Nunca he visto a Navit jugar. Veamos qué tal Navit. ¿Es como un rata o qué es? Es como un conejo con paliacate, ¿no? Ajá. O sea, como ahí con la carita tapada. Aquí lo primero que siento es que el juego se siente medio lentón. Como si fueran pesados los... O sea, no se siente como... Sí, sí, se ve como... Como que va como... Estoy acostumbrada a la velocidad del super. Ajá. Lo jugué mil veces, entonces ahorita este como... Y no se ve el personaje. Bueno, no, porque hace rato también vimos a Mario y también estaba en sombra. Se siente así como... O sea, porque no es que camine lentón Yo pensaría que es ese personaje. Sino que todo está... Todo pasa medio lento. Ay, sí se ve lentón. Ajá. Hasta la tortuga. Y aquí no estoy entendiendo. Miren, me está saliendo como esa nuez ahí que nunca había visto. Ah, mira, como que no te... ¿Qué onda así? Como que no te matan. Parece que no. A ver. A ver. Ah, pues es que estamos en Isis. O sea, me están teniendo como lastimita, yo creo. Bueno, pero eso sí ya también es. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, tócame. No, bueno. ¿Qué es eso? Se pasaron de lanzan. Vamos a cambiar de personaje. Y... Vamos con Mario. Sí, ya, más clásico, más típico. Vamos al clásico. A ver si también está más rápido, que parece que no. Vamos a ver, vamos a ver. Y algo padre que tiene también este juego es que tiene otro... Y no. Sigue estando lento. Sigue estando lento. Pero menos lento. A ver, que te mate. No, porque ahí sí pegan, ahí sí pegan. Pero aquí sí, miren, tengo el honguito clásico, ya me hice grande. Aquí, bueno, parece que estamos jugando como la versión de siempre. Y otra cosa que tiene este juego es que, según, es como dos juegos en uno. Es lo que iba a decir, justamente, que tiene también el Luigi. No sé lo que yo justo... New Super Luigi, Bros, Deluxe, 452. New Superstar Soccer, ajá. Y con ese juego, este... El chiste son los mismos niveles, pero los juegas con Luigi y tienes 99 segundos para pasar. Ya le estoy agarrando más el modito. Ay, casi, eh, casi. Pero bueno, se ve bueno el juego, es un Mario típico, ya saben qué esperar. Sí, son... Te va a divertir como cualquier Mario, porque siempre te entretiene, entonces... Momento de comprárselo y jugarlo. Ya, acaba el nivel y ya. Nada más. Ay, ay, vamos. Ahí está. No puede ser. Lo peor es que podía volar. Los putas, exacto. Sí, aparte. Pero bueno, también es de las primeras veces. Pero eso fue que... Vas, Pau, puedes jugar ahora. Ahora me toca jugar, pero bueno, yo lo juego en el corte y mientras seguimos con más de Game Central, ¿no? ¿Por qué demonios? Exacto. Ahora regresamos. Bueno, en estos días del amor y la amistad, acabamos de hacer dos amiguitos nuevos que nos están acompañando. Es Aby y Lilian, que bueno, les gustan las caricaturas y el anime, ¿verdad? Sí. A mí me gusta Miraculous Ladybug. A mí me gusta Dragon Ball. Ay, buenísima. Es un clásico. Yo lo veía desde que era de verdad. Y yo, aprovechando que venimos a jugar a X-Combat VII, les voy a platicar de un anime que va por esa onda, que es Girl of the Air Force. ¿Y qué les parece? Si vamos a verla, ¿me se acompañan? Sí, vamos. Vamos a verla. Girl of the Air Force se sitúa en un futuro no muy lejano en el que la humanidad enfrenta una nueva amenaza llamada Sai, misma que ha arrasado con regiones enteras del planeta, por lo que la humanidad organizará un contraataque a través de unidades de combate especiales denominadas Daughters. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pues la historia comienza cuando nuestro protagonista, Kei Narutari, un joven que lo único que desea es volar, rescata una de estas unidades para darse cuenta que es pilotada por una hermosa chica de nombre Guri Pen, quien no es una chica común y corriente, sino unánima. Una especie de cyborg en la que están depositadas todas las esperanzas de la humanidad. Girl of the Air Force es una serie que cuenta con una increíble animación y una historia digna de ver, por lo que no te la puedes perder. ¡Ah! ¡Quién! ¡Gracias! ¡Cuidado con la culera, cuidado con la culera! La verdad es que la pasamos sensacional en este Museo Trikay, Tienen que venir, es el más grande del mundo. Fuera de Asia, además. Es el único en América. No hay en Europa y está en la Ciudad de México. La pasamos re bien. Son ilusiones ópticas. Combinado con la realidad aumentada de tus teléfonos celulares. Está sensacional. Tienen que venir. Es muy divertido, es muy grande. Y sabes que puedes venir una vez y puedes venir otra porque... Y ver también qué se le ocurre a la gente. Eso nos gustó. Estar viendo cómo a ellos se les ocurrió la posa. Y eso está bien. Pero bueno, vamos a ver lo de la pregunta central. Estábamos hablando de nuestros crushes. Y pues yo voy a empezar con el mío que era Mai Shiranui de King of Fighters. Yo no podía más que escogerla a ella. Y cuando alguien más la escogía me iba de fisbón a verla. Ustedes saben por qué. Por supuesto, porque pelea súper bien. Tiene una técnica perfecta. Solo por eso. Solo por eso lo sabemos y lo entendemos. Ay, es difícil. Todos están muy guapos. Ya sé, perdón, perdón. Tranquilo. Tranquilo. León Quererido. Ay, sí. Y ahora en los recientes salen más guapos. Es como que entre bonito pero ruto. Por ahí salen unas sesiones así sin playera, casuales. Casualísima. Una se sacrifica y las ve. Y yo, por ejemplo... ¿Por qué nos emocionamos? Paren ya, paren ya. Para terminar como es. Porque yo les conté cuál. Y pues también está Taino del Final 10. Me gustan los hombres de los final 10. Sí, sí. Ya vi. Muy bien. Las mujeres luchadoras. Fuertes. Y brasileiras. Brasileiras como Christy Monteiro de Tekken. ¿Cómo no? O Juliette Starling, la porrista de Oli Pop Chinso. Muy bien. Muy bien. Buenos gustos. Y ya. Y ya con eso. Y con eso nos despedimos, amigos. Antes mis saludos. Saludos. Tengo saludos para Bruno Mesa Trujillo y para Santiago Sosa, que también te extrañamos mucho. Ya estamos de regreso. Exactamente. No se pierdan Game Center el domingo 11 de la mañana por Azteca 7. Nos vemos pronto. Que la pasen muy bien. Y muchas gracias al Museo Trick High. Pasamos. ¡Vámonos! ¡Ay, lo que la la la!